En 1960, tras el terremoto que sacude a la región, se bloquea el caudal del río por deslindes de montañas, aumentando el nivel de agua del lago Riniwe, amenazando con desbordarse sobre la cuenca del río San Pedro y Cayicay. No obstante, el trabajo mancomunado del ejército, obreros y constructores de la zona logra destapar el cauce, evitando la tragedia. Esta se conoce como la epopeya del Riniwe, una más de la diversidad de historias entre el río y su gente, la navegación, la pesca, la contemplación del paisaje y su naturaleza, habitantes míticos y la recreación de la gente en los balnearios, todo formando parte de la entidad leguina. Este es un testimonio de una comunidad que nace y crece en íntima convivencia con su río, conformando una historia de peligros y heroísmo, también de paz y respeto mutuo. Presentamos el pasado y presente del San Pedro, río que hoy observa expectante su futuro. Este es de los lagos, este es Riniwe, pleno centro. ¿Cuándo bajó ya? Cuando estaba bajando, este no centro esto. Esta es la plaza, la plaza de abajo, la antigua municipalidad en el centro. ¿La plaza vieja? La plaza vieja, digamos ahora. Aquí está el puente Maliguito. El puente es el primer puente colgado, pero en la época del año 40 y tanto. En la época del 40 y tanto. Ahí quedan partes de cemento de lo que era la base, la base del cimiento abajo del puente donde, porque era de cable nomás. Igual pasaba un puente colgado. Y esto lo arrastró, el año 60 lo arrastró todo el terremoto, o sea el piñiguazo. Un primo que tenía bote en el río, dijo, oiga, chico, dijo, el río se está secando, el bote quedó varado y donde estaba el bote era hondo. Se está secando el río. Chuta, dijimos nosotros, ¿qué era pasado? No se había desbordado el cerro, alguna parte por ahí había cortado el río. Y llegan las órdenes de que, como toda la gente, tenía que salirse de los bajos hacia los cerros. Llegó la orden de hacer cuestiones aquí en los cerros, barracones que se llaman unas casas largas, hartas largas. Y acá en el otro cerro igual y allá igual. Así que el pueblo está en los cerros. En este caso la geología tiene todas esas características diversas. Pero tiene esa característica singular este río que, al menos asociados con procesos sísmicos grandes, porque no solo el terremoto del 60 sino que hay uno también en 1575, también hay antecedentes de la formación de remociones en masa y entonces el represamiento del río San Pedro y el lago Riñigüe. Y con consecuencias bien importantes cuando esa represa natural es liberada, evacuando una gran cantidad de agua. Entonces ese es uno de los elementos quizás más críticos que lo distinguen de otros ríos. Así que donde empezó a llover, a llover, y caer justo, caeron los... en el taco 1, taco 2 y taco 3 que se llaman, en Riñigüe hacia abajo. Y tapar, cubrieron en el río, pues ya empezó a subir al lago, a subir al lago, a subir al lago. Tremendas cuestiones de terrenos abajo, con árboles y todo, como que nunca había existido un río. Puro monte y puras cuestiones. El lago se llenó demasiado. Entonces cuando ya dicen que se habían derrumbado los cerros y hay que empezar a abrir las salidas del río para que no se venga de un viaje después y llame todos los lagos. Y ahí empezó a llegar gente de afuera con máquinas y cuestiones y hay máquinas enterradas incluso ahí, todavía. Y se enterraron porque el terreno es muy blando. Y justo donde están, iban a hacer la represa ahora. El río San Pedro sin duda tiene su historia. De hecho, este emplazamiento acá en los lagos y lo que antiguamente se llamaba Coylelfo no es azaroso, no es casual. Tiene que ver con el río como una frontera natural, como mecanismo de defensa y también como medio de transporte, vía de transporte digo, y sustento alimenticio y también hídrico. Y el San Pedro fue protagonista también de sus propias historias con los balseros de las típicas balsas de Pellín de la primera mitad del siglo XX que descendían desde el lago Reñigüe y más arriba aún incluso, desde el lago Panguipulli a través del San Pedro para llegar a los centros de depósito y de recomercialización que estarían en Güellegüe y Valdivia y de ahí hacia los distintos puertos de Chile y el mundo. La gente que venía al pueblo en ese tiempo cargaba chanchitos en sacos adentro, chanchitos los traían vivos, gallinas, todo adentro. Si de en cuando no había otro medio de transporte. Bajo el puente de Maligüe es pura roca, pero hay una cavidad adentro donde antiguamente se decía que los balseros que bajaban de Reñigüe pasaban a alojar ahí, a esta cueva. Ahora se ve más baja, pero el nivel del agua es más arriba. Los balseros tuvieron una función primordial en este gran engranaje comercial que tenía que ver con la elaboración, producción y comercialización de madera. Sin ellos, el poder sacar esta madera, este producto, desde los escarpados montes de la selva valdiviana de nuestra región hubiese sido imposible por la carencia de vías alternativas de transporte, ya sea camiones o ferrocarriles que aún no se masificaban ni tenían la capacidad para hacerlo. Además del traslado de madera, otra actividad económica ligada al río fue el traslado de carbón. En 1936, el carbón era extraído desde la mina de Popunahue, ubicada a un costado del río San Pedro, para ser llevado por ferrocarril hacia la localidad de Antilgua, donde el carbón era puesto en embarcaciones rumbo al puerto de Corral para ser utilizado en la central termoeléctrica Milla Huijín, abasteciendo de energía eléctrica a la ciudad de Valdivia. En 1953, la mina queda en manos de Corfo para convertirse en una planta purificadora de carbón y así producir coque, gas y petróleo. Finalmente, el terremoto de 1960 destruye las obras de construcción abandonándose el proyecto de planta purificadora. Con anterioridad a la fundación de los lagos, ya existieron pueblos que habitaron la ribera del San Pedro, desarrollando una vida milinaria en sus orillas. Bueno, las investigaciones arqueológicas en la cuenca del río San Pedro, calle-calle, que conforman una misma cuenca hidrográfica, son diversos, de variado tipo, y las investigaciones que se han efectuado en estos sectores alrededor de la ciudad de los lagos tienen larga data también. Los trabajos que se iniciaron en la segunda mitad del siglo XX documentaron los sitios famosos, como los lagos I, en plena ciudad, donde se encuentran piezas del complejo alfarero Pitrén. Puedes pensar en grupos que tienen una movilidad acentuada, grupos que se movilizan por la cuenca del río, pueden tener algún sistema de navegación, asociada a esta movilidad, posiblemente canoas monóxilas ya en esa época, y económicamente estos grupos han sido calificados como grupos cazadores-recolectores que complementan su dieta con horticultura incipiente y quizás ciertos grados de domesticación de cultígenos como el maíz y especies faunísticas como los camelios. Ahora, la diversidad de sitios que se encuentran por los estudios que se han desarrollado a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI son mucho más variados. Por ejemplo, se encuentran generalmente sitios con restos cerámicos en superficie, en los campos, a orillas del río, en las terrazas fluviales, que pueden pertenecer a estos grupos alfareros tempranos o más antiguos y cerámica de estilo Valdivia del siglo XIV o XV después de Cristo o ya dentro del periodo histórico. Son sitios habitacionales, a diferencia de los Lagos Uno, que es un cementerio, son sitios que documentan probablemente espacios de vivienda, rucas, como uno las puede conocer etnográficamente, y de eso hay decenas de sitios que se han encontrado en torno a la cuenca del río San Pedro. Producto de la historia y de la vinculación permanente con el río, encontramos en la comunidad laguina un acervo cultural particular, presentándose en distintas generaciones una identidad única que les representa como localidad. Es un estilo tranquilo, aquí como pueblo chico la vida es relajada, es como en grandes ciudades que uno anda apurado, estresado, pero aquí el laguino es amable, es tranquilo, es buena gente, buena persona. El río es la base de los lagos, de hecho el pueblo yo creo que se fundó gracias al río, sin el río no hubiera, claro, no somos nada, no hubiera crecido los lagos como es hoy en día, no serían los lagos. Lindo vivir frente a un río porque en pocos lugares se da esto, en pocas ciudades, que haya un río, que uno pueda irse a bañar en el verano, o puede irlo a recorrer con la familia, ir a recorrer la costanera, ir a pescar, y hay lugares muy bonitos cerca del río. Una vez una señora fue a lavar ropa al río y colocó, vio una cosa así, una planicie bien limpiecita, que se yo, a la orilla del agua y colocó a su bebé ahí. Entonces, después dijo que era un cuero, que semejaba como un cuero, y se había comido la guagua, o la había hundido, la había ahogado. Hace años yo me acuerdo que escuché una historia de un caballero que supuestamente se cayó al río y supuestamente se lo comió el cuero, se lo trababa, que era como una especie de manta gigante que iba navegando por el río y de repente a las personas, cuando las pillaba, se las tragaba. que no me ocurra. ¡Suscríbete al canal! El río San Pedro es un río que es excepcional en términos de su ubicación. Es un río que es transandino, es decir, nace del otro lado de la cordillera, con lo cual es un corredor ecológico entre lo que pasa a un lado de la cordillera y al otro lado. Es un río que está en una zona de alguna manera de frontera biogeográfica, es decir, durante el periodo glacial, todo al sur del río San Pedro, en gran medida la cordillera, un gran ventisquero, un gran campo de hielo, y la cordillera de la costa también. Y en el río San Pedro está de alguna manera el límite entre esta gran zona, digamos, de glaciares y ventisqueros, con lo cual la biodiversidad que tiene el río es mucho más alta de la que vamos a encontrar los ríos que están más al sur. Los ríos que están más al sur, del río Bueno al sur, en general son ríos mucho más jóvenes, es decir, que llevan 10.000, 15.000 años después del periodo glacial, siendo de alguna manera ríos. El río San Pedro es mucho más antiguo y presenta especies que son únicas, que existen únicamente en el río San Pedro o que se encuentran del río San Pedro hacia el norte. Yo creo que somos uno de los pocos ríos que está generando una trucha que es autóctona en este río, y eso es lo bonito de cuidarla. Que se yo, uno se encuentra con que de repente pasó un pescado muy grande, un pez muy grande al lado de uno, son cosas, son detalles pequeños que van haciéndolo entretenido, todos los días distintos. Si le pregunto a la gente que vive aquí, siempre lo que más le va a hablar es del río. Sí, pero la gente tampoco lo cuida, ese es el problema. Si se va a tomar una lata de cerveza a la orilla del río, ¿por qué no es capaz de echarle a la mochila y botarla en un basurero o dejarla en su casa? La alcaldía no hace nada porque tú, no sé, ustedes se han dado cuenta, de repente van al río, el río es sucio. El río San Pedro se ha caracterizado por presentar una gran cantidad de riquezas naturales, las cuales los habitantes de sus orillas han utilizado para su desarrollo. De esta forma, el agua, el paisaje y la pesca devienen en bienes de importancia para toda la comuna. Yo creo que el río favorece bastante para lo que es la ciudad, porque sin el río aquí no habría mucho turismo, porque, bueno, los lagos es más famoso por el tema de la pesca. Sin río no sería muy conocido y no habría mucho turismo. Yo estoy de niño trabajando en lo que es con turistas, yo bajo en bote. Antiguamente bajábamos a pie, éramos como guías. Lo que estamos haciendo es fomentarle más el turismo a los lagos, porque los lagos están apagados. Mira, viene harta gente de afuera que se han maravillado, se han encantado de este río porque es tan precioso. La gente que venía acá a los lagos, que viene acá a los lagos, no tiene actividades propias aquí que pueda desarrollar en la comuna, aquí en el pueblo. No hay una parrilla programática de turismo aquí y eso le hace falta a este pueblo. Este pueblo es un pueblo de paso, la gente pasa por acá, pero no se queda a disfrutar. Tratamos de mostrar a la gente lo importante y lo maravilloso que es el río, que es nuestro, es de la comuna, que lo debemos cuidar. A los pescadores les ayuda para conseguir comida. Por ejemplo, mi misma abuela ha pescado y lo dijo obviamente que son mis tíos, igualmente pesca. En el año 2008 es aprobada la construcción de una represa hidroeléctrica en el río San Pedro, despertando una respuesta ciudadana de oposición que ha logrado frenar su construcción hasta la actualidad. Esta respuesta ciudadana ha enfatizado en el progicio que sufrirían las comunidades aledañas al río San Pedro y Caycaia, debido a las características geológicas, ecológicas y sociales del territorio. El estudio de impacto ambiental, por ejemplo, que se presentó el año pasado para ampliar la construcción de la represa, estaba restringido solamente al área donde se construye la represa y no consideraba todo su entorno, incluyendo la zona de los tacos que habría sido inundada por la central, por las aguas inundadas. Y incluso con argumentos diciendo que la inundación iba a estabilizar esos tacos, sin ningún estudio científico detrás de que los respalden. Entonces, con ese tipo de estudios, nuestra posición como Instituto de Ciencia de la Tierra es que no está la información necesaria para construir una represa. Supongamos 5 kilómetros de Maligüe para arriba están construyendo, de ahí abarca, pero cualquier cantidad de kilómetros para arriba, para que se llene esa represa. Y desde el puente Maligüe, más o menos serán 5 kilómetros más abajo. Ya tienen de marcar otra represa, y esa represa va a abarcar 5 o 8 kilómetros para arriba, para que llegue a llenarse. Entonces, el peligro que la gente teme, como este país es muy sísmico, un buen terremoto, y si hace pedazo la represa, los lagos desaparecen. Todo predice que la instalación de la represa afectaría gravemente a las comunidades de peces. Son peces que ocupan el río para desplazarse, muchos se reproducen en el lago Riñigüe, otros bajan hacia el mar. Entonces, una barrera como es la represa, que impide el movimiento del agua, obviamente que va a afectar a las comunidades de peces. También esa barrera va a afectar esta continuidad del río a ambos lados de la cordillera, en el sentido que, por ejemplo, el huillín, que es una especie en peligro, tiene poblaciones documentadas al otro lado de la cordillera, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, y también acá en el río San Pedro. Entonces, esa represa probablemente va a cortar la continuidad entre ambos lados, digamos, de la represa, de esta población de Huillín. Y bueno, finalmente, la calidad del agua probablemente se va a ver también afectada, porque en el momento que se rompe la continuidad del río, hay un estancamiento, hay los rápidos que actualmente están ahí, dejan de funcionar, seguramente va a cambiar también la composición y sobre todo el contenido en oxígeno del agua. El agua es una necesidad humana de primera vitalidad. Por lo tanto, nosotros, como coordinadora, estamos desde hace tiempo trabajando. Podemos decir que, desde que comenzó el tema de la represa, del año 2007, se unió esta coordinadora en base a voluntades ciudadanas. Aquí no hubo, digamos, un líder exconvocante, sino que fue un grupo de gente, una masa de gente que comenzó a inquietarse por el tema, comenzó a exigir su derecho a vivir en un río libre y, por supuesto, desde el 2007, 2008, que fue el año que ya se iniciaron los trabajos, comenzó también la coordinadora y hay que destacar que fue un trabajo ciudadano. Estamos atentos a lo que haga la empresa. La empresa en este momento está en un stand-by, por decirlo así, porque quiere volver a iniciar los trabajos, quiere volver a presentar todos los pasos legales para volver a instalar esa represa y nosotros estamos ahí atentos a lo que sea. Hemos hecho todo lo ciudadanamente posible, hemos hecho lo legalmente posible para evitar que se instale esta represa, este megaproyecto, que no tiene ningún sentido, que no iría en ningún caso acorde con el desarrollo que se ha planteado la comuna. La comuna tiene otra visión del río y viene una empresa foránea, pero de Chile, pero foránea, que viene a instalar un megaproyecto que nos preocupa porque solamente lo hace con intereses económicos, sin mirar ni medir las consecuencias que puede tener para la vida silvestre, que es muy importante, ojo, para el agua, que hoy día es un bien excuso en retirada, y por supuesto para la vida y tranquilidad de todos los laguinos que siempre han vivido y respetado su río. Río que nace de un lago, tal vez del deshielo de la cordillera, donde nacen esteros y riachuelos, que se van uniendo a ti para hacer más grande tu caudal. Tienes riqueza, ímpetu y orgullo. Yo de niño ver este río y que lo vengan a tratar en unos par de años más, no, porque a mí me gustaría que mis hijos, mis nietos disfruten y todo el resto de gente que viene. Todos somos culpables de lo que se genera, o sea, ya sea desechos y demás, pero nosotros igualmente lo podemos cuidar. Nosotros queremos que más gente se vaya sumando a cuidar el río, a conocerlo y a valorarlo. Sí, porque hay cierta conexión de distintos ríos, que llegan al río San Pedro y este llega al río de Valdivia, pero el problema es que tenemos aquí una empresa que lo está destruyendo total, está tirando residuos y nadie dice nada y más problemas todavía tenemos la represa. No queremos que venga una empresa externa de afuera a generar las lucas y se vayan para afuera y que no nos vengan a instalar una hidroeléctrica y que los van a poder el patrimonio que nosotros tenemos. El río es lo mejor y lo más bonito que tenemos aquí, los lagos y todas las comunas alrededor también, entonces están todas como, es como el corazón de este sector. El río San Pedro es el río, digamos, el eje vertebrador de la región, es de alguna manera el corredor bioceánico, es a través del cual se comunican la comuna de Panguipulli con los lagos, con Valdivia, entonces evidentemente que ese río es clave para entender el desarrollo regional. Como hemos visto, el río San Pedro es un patrimonio natural de importancia para la comunidad de los lagos y toda la región de los ríos, siendo un bien natural, económico y cultural heredado de generación en generación. Debido a esto, el río es parte del patrimonio ambiental de la comuna, conformando el sustento de la identidad de la llina. Actualmente, en los ríos y lagos de la región se han empezado a instalar numerosos proyectos hidroeléctricos, grandes intervenciones que no han considerado la palabra de las comunidades que aditan el territorio, las principales afectadas. En este sentido, el conjunto de la comunidad laguina tiene una gran responsabilidad en sus manos. Abrir el debate público sobre los usos del río y sus recursos, asumiendo un rol activo en el ejercicio de la ciudadanía y la deliberación pública, definiendo así el manejo más apropiado para la gestión de su patrimonio ambiental. Gracias por ver el video.